Pues aquí estamos en esta iglesia de Westminster donde se dieron el si quiero tanto Lorenzo como Chiqui. No se imaginan ustedes, señores, qué fin de semana de tanta tensión como lo vivimos justo en este lugar donde nos encontramos. Yo creo que todo comenzó días antes cuando la familia Rivera vio por televisión cómo se publicaba esa invitación de la boda, diciendo cuál era la iglesia donde iba a ser el sábado el evento, diciendo también la hora a la que iba a ser el evento. Ellos sabían que todo esto se iba a llenar de fanaticadas, se iba a llenar también de periodistas. Y la verdad, señores, no se equivocaron, no cabía ni un alma en este lugar donde me encuentro esta mañana. Los primeros en llegar, los primeros fueron los invitados. La verdad es que tratábamos de hablar con ellos, pero se ve que les dieron las órdenes de que no dijeran absolutamente nada a la prensa. Se ve que la familia Rivera estaba realmente cabreada. Luego los siguientes en llegar fueron los hermanos de Chiqui, Yénica, Jackie, Johnny y Miki. Tampoco quisieron decir absolutamente nada. Luego vinieron los hermanos de la mamá, Juan Rivera Jr., también vino Pedro Rivera Jr., Juan y Rosy. Estos últimos, tanto Rosy como Juan, desde que vieron a la prensa empezaron ya a negar. Se les veía como realmente cabreados con la prensa. Tampoco quisieron decir absolutamente nada. Y luego ya el resto vinieron por la parte de atrás de esta iglesia. Por allí vinieron las damas de honor y entre ellas, escondidas en un camión, vino también el novio. Vino hasta aquí Lorenzo Méndez también y fue toda una sorpresa. Vino con su hija Victoria, fruto de su relación con Claudia Galván. Por cierto, hablé con Claudia. Me dijo que no quería entrar a opinar absolutamente nada, pero que ese día la niña tenía que estar junto a su papá. Ellos entraron por la parte de atrás, por lo tanto, al novio no pudimos verlo. Y luego, señores, fue cuando se armó tremendo desmadre. Nosotros estábamos justo aquí, todos los periodistas, porque sabíamos que Chiquis iba a comenzar a llegar desde el norte. Efectivamente vino en un Rolls Royce. Comenzamos a ver un montón de agentes de seguridad que estaban aquí porque sabíamos que no querían que grabáramos a la novia. Comenzaron a sacar paraguas negros en cuanto llegó Chiquis Rivera. Trataron de ocultarla como si fuese una burbuja. No podemos ver absolutamente nadie, únicamente los tacones de Chiquis. Y fue justo en ese momento cuando agentes de seguridad, sinceramente, estaban con una tensión tremenda encima. Agredieron a la prensa, a un compañero camarógrafo también, a una compañera periodista. Los tiraron prácticamente al suelo. Están viendo las imágenes, pero si les parece las escuchamos con sonido porque son tremendas, señores. No escucho nada. Alex, transmitiendo en vivo, como se harán cuenta desde Pasadena, donde se llevó a cabo precisamente este fin de semana la boda de Chiquis y Lorenzo Méndez, una boda que le ha dejado un sabor muy amargo en la boca de muchos, sobre todo por esas agresiones sobre algunos miembros de la prensa. Mira, yo creo que es innegable que los disturbios, porque esa es la palabra que hay que emplear, que hubo en esta primera etapa de lo que fue la cobertura de la boda, no fueron agradables para ninguna de las personas. Yo habría querido ver a mis chiquis felices, saliendo como a todas las novias nos gusta, que nos vean la cola del vestido, que nos vean el velo, que vean el traje que tanto hemos elaborado para que todos nuestros invitados lo vean y lo disfruten tanto como uno. Creo que fueron momentos en donde debe haber existido estrés, debe haber existido mucho descontento de ambas partes, porque yo soy de las que piensa que si yo no quiero que algo se sepa, yo trato de no contárselo realmente a nadie, porque esto se caía de maduro. Lo dije el viernes, que aquí no había que ser muy inteligente, ni había que leer las cartas para saber que imágenes de cada momento, excepto al que nosotros en exclusiva captamos, suelta la sopa, que verán más adelante, iban a estar publicados en las redes, porque hoy día quien tiene un teléfono es un periodista, es un comunicador social. Entonces, insisto, yo me imagino que chiquis, la propia chiquis, a quien le tengo mucho aprecio, quien estoy segura que desde el cielo su mamá le aplaudió el verla al fin con el hombre de su vida, no habría querido que esto fuera de esta manera. Los paraguas fueron inaceptables. Creo que ninguna novia del mundo espera que su boda sea así, qué tristeza que el día que se expone, es el día más feliz de su vida, haya sido manchado por esto tan desagradable, que yo quiero reiterar y dejarlo muy claro, esto no fue culpa de la prensa, fue culpa de la organización, este incidente afuera, cuando los periodistas estaban allí y empiezan a escuchar los gritos, gritos muy desagradables de parte del cuerpo de seguridad. Y no solo eso, empujaron al camarógrafo de Al Rojo Vivo, entre otros periodistas que... Mira, se le enredó el velo, se le enredó todo. Y en el momento en que lo empujan, se comienzan a oír disparos de la pistola eléctrica. ¿Cómo que pistola eléctrica? Había pistola eléctrica con la cual se alcanzaba a oír, obviamente si llegan a tocar a alguien con esa pistola eléctrica sería terrible. Lo que utilizan las policías para inmovilizar a la gente. Ahora quiero decirte, ¿qué sucedía adentro? Así como fue amargo para los periodistas afuera, también fue amargo para chiquis. Cuando chiquis estaba entrando en la iglesia, se encuentra con doña Rosa, que era quien la iba a caminar. Doña Rosa la ve llorando, le acomoda el velo, eso acaba de publicarlo. Claro, es que te lo dije. Le acomoda el velo, ora con ella y le dice, Dios está contigo. Estaba llorando, obviamente ella la quería calmar. En ese momento doña Rosa finalmente logra caminarla, se la entrega a Mikey y Mikey a Johnny y Johnny la lleva al altar. Bueno, Juanma, estamos viendo estas imágenes justamente porque estamos impactados de esta situación. Lo decíamos nosotros el viernes, que parecía ilógico que fuera a ser en ese lugar, puesto que ahí no tenía forma de cómo esconderse. La gente, la gente, el público y demás, ha dicho que es ridícula la situación de cuatro paraguas tapando porque no lo iba a hacer. Veamos la imagen, justamente cuando ella, como lo decíamos bien, solita, solita se acomoda el velo y es tanta la presión que no puede ver a nadie. No puede, yo me imagino que está caminando como para no enredarse. Vieron que se levanta primero el vestido, luego se lo vuelve a bajar y aquí es cuando empieza el zafarrancho justamente entre la gente de seguridad y la prensa. Ahora, sí es importante recordar esto que acaba de decir Juan Manuel, que es justamente doña, bueno, aquí están los primeros empujones. Estos son los primeros empujones que vaticinaban las cosas malas que iban a venir a continuación. Y aquí está la imagen justo cuando ella se acomoda, llega a la entrada de la iglesia y sí, sí es doña Rosa, como decía Juanma, quien le da un poco la tranquilidad. Un apapacho. Y en ese momento cumple la función que Jenny hubiera cumplido en vida si hubiera podido estar. Ahora bien, yo les quiero decir lo siguiente, han dicho la palabra organización en cada uno de sus comentarios el día de hoy. Y recién, definitivamente, falta de organización. Así es. Exactamente, pero han dicho la palabra organización. Uno pensaría que una boda de esta magnitud, porque quiero decir, sí, es una pareja tremendamente mediática y uno pensaría que tendría un equipo de personas responsables de que esto precisamente no ocurriera. Y cuando yo digo un equipo de personas responsables es que se sabe por la misma inmediatez de la noticia que va a haber prensa. Entonces, acomoden lugares, acomoden barricadas, un lugar para la prensa. No significa que esto estaría violando, digamos, el secretismo de la exclusividad que ella tenía. Habría sido mejor, Lucho. Ahora bien, como en otras bodas, si la novia no quiere mostrar el vestido o se casa en un lugar privado o simplemente se va. Yo recuerdo la boda de Jacqueline Bracamontes, una boda elegantísima, una boda bellísima, donde tenía una exclusiva pactada y el vestido que iba a lucir iba a ser un vestido todo, obviamente parece exclusiva. Y se fue bellísima con una caperuza, saludó a los medios, pero definitivamente no se podía esperar, no le puedes pedir peras al ovno. En realidad voy a ser tremendamente crítico con esta situación porque los miembros de la prensa están tremendamente ofendidos por la falta de organización desde el día, desde el momento uno. Inaceptable. Bueno, vamos a pasar nuevamente. Sí, aplaudan, por favor, porque... Mira, vamos a pasar... De esta manera, Nurka Marcos desató tremenda controversia al reafirmar en Suelta la Sopa que ella ha sido la mejor intérprete del musical Aventurera, a pesar de que muchos consideran que la mejor intérprete del...